¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí estamos en GTA V Bueno, y acabo de desbloquear las misiones de caza, así que nos vamos a ir de caza A ver Ah, vale, es a la... a este, vale Pulsa para usar el reclamo de guapitis Para dejar de cazar, saca foto a las piezas y enviáselas a Kletus, vale Bueno, me he equipado de caza, sí señor Dice, la rueda de terminar al anochecer, cuidado con los pumas Ojo, eh Vamos a ver Bueno, 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 espera, espera Que aquí delante hay uno, que creo que es un puma ¿Vale? Puede ser Tiene que estar por aquí Ah, míralo, míralo, míralo Es un puma Ah, no, estos son hembras, ¿vale? Las hembras Pero aquel es macho Y hay otro Pero bueno Vamos a hacerle una foto La verdad es que se pone un camuflaje bastante guapo, así, verde digital Y mola bastante Vamos a hacerle la fotillo A nuestra querida pieza Aquí está Enviar foto A Kletus Vale, quédate con el viento en contra Vale, tengo que ir para arriba No parece la pieza más limpia del mundo Pero algo ganaremos Tu parte, 50 dólares Vamos a hacer el reclamo del guapití Atento ¿Veis? Todo lo que sale por los mapas Esos en teoría son las zonas Donde están Por donde están, ¿vale? A ver, acercar en silencio Vale, me está pidiendo que A ver si le puedo cazar a unas hembras A ver si me contestan Vale, detrás Vale, y por al lado Vale, 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 ahí arriba Vamos a ver ahí arriba ¿Es una hembra? Sí, es una hembra, sí Ahí está Vamos a por el trofeito ¡Vamos! ¡Corre, Trevor, corre! Me ha pedido una hembra Así que, bueno, vamos a cazar Un poquillo más Cuidado Bueno, me han advertido Como ya he dicho que hay pumas Y la verdad es que me he encontrado Con un imamete y un zarpazo Cosa interesante, ¿eh? A ver Esto es lo que me había pedido Ahí, venga Podría haber jabalíes Que estaría muy guapo, la verdad Ahí Vale, vean Enviar foto A Kletus A ver qué dice Las hembras No tienen la culpa De tus traumas maternos Te daré 25 Por la carne Vale Es porque le he pegado La tripa Y bueno Puede estar embarazada Y cosas por el estilo Se valora más Que siempre Le tenemos que pegar En el corazón ¿Vale? Ahí me ha visto un guapití Vamos a hacer el reclamo Con cuidado Por aquí puede ser que haya uno Hostia, creía que las ramas Del árbol eran uno, macho Vamos a ver Hay uno, creo Vale, se ha ido Está por arriba Monte arriba Vale Vamos a ver Con cuidado Vale Puma Hay un puma, creo ¿Qué es eso? No sé lo que es A ver Especial atención, eh Es un guapití Coño, es que no lo veo, tío Me está poniendo nerviosa A ver si es una puta ardilla Detrás también tengo Mira, mira, mira Esto sí que es un puma Hijo puta Madre mía ¿Y esto qué encoña es? Son más pumas Tomad por culo Joder puta Uy, eh Tú ya te has escapado Vale, por aquí hay un guapití Vamos a hacer el reclamo La famosa reclamación De la groncho ¡Joaquín es! A ver, a ver Esta montaña arriba Puede ser Bueno, pero prefiero ir por delante Porque puede ser que encuentre alguno A ver Tengo que ir en contra del viento Es lo que me han recomendado Porque si no te huelen Por el olfato Entonces vamos a ver Por aquí ¿Cómo está el asunto? Trata meter Me voy a Fusionar con el entorno Ahí Ya ni se me ve Qué crack que soy Vale, por aquí arriba hay uno Cazo este Y os enseño también Una cosilla Bueno O si no lo dejo para En otra ocasión A ver Venga, venga Estáis por aquí cerca Es que No quiero acercarme mucho Porque luego pasa lo que pasa Mira, mira, mira Te voy a meter un supositorio ¡Pimba! Madre mía Supositorio Vamos a pillar la pieza Luego es que se ve que viene el otro Humble y lo descuartice todo Creo que no puedo descuartizarlo Yo por mi propia cuenta Así que es una lástima A ver A ver si por este me pagan más Es que encima no te lo destrozo Por ningún lado Bueno, solo si la verdad ha salido Por el culo Y le salió por la boca O sea, se la ha metido por el culo Y le sale por la boca A ver Ahí va guay A ver qué me dice El Kletus Kletus Paletus No puedo creer Que le hayas pegado Un tiro en las nalgas Eso no está bien visto Dejémoslo en ¡Qué fenómeno! A ver Que quiero ver Cómo termina el mensaje Dejémoslo en 50 Vale, guay Bueno, voy a dejar de cazar por hoy ¡Qué hostia! Me he pegado Y bueno, lo que os quiero enseñar Es el dirigible Y una auténtica maravilla Las vistas, chavales Ahora nos vemos en el dirigible Bien, chavales Aquí estamos Donde el Zeppelin Como queráis llamarlo O dirigible Y bueno Os voy a enseñar básicamente Un poquete Cómo son las vistas Con el dirigible Y tal Y bueno, a ver si Vale La verdad es que Mola muchísimo A ver las luces ¿Veis? No sé si se ve No, no creo que se aprecie Os voy a traer así Una vista en general Normal ahora Y luego os lo enseñaré Por la noche Que la verdad es que Se crea un ambiente Una pasada Muy bonito Y precioso Las cosas como son Veis que el tráfico fluye Por las carreteras No sé Bueno A lo mejor no lo apreciáis tanto Pero sí que fluye Y se ve bastante bien Como veis Los tiempos de carga y tal Pues No le cuesta así Generar muy tardío El paisaje No se ve así Rolantizaciones y demás Puede ser que ocurra A lo mejor las carreteras Pasan de negras a blancas O algún paisaje que cargue Pero bueno chicos Yo ya lo he dicho Y ahora os dejaré Con la parte de noche Que vais a ver Que guapa que está Que pasa chavales Muy buenas a todos Bueno Os lo prometí desde deuda Mira a ver Vais a ver Ahí están las luces Mirad Mirad Es increíble Está muy guapo A ver Me voy a meter más Por la ciudad Y ahora os digo Que de noche Las vistas Están muy muy guapas Por ejemplo A ver A la derecha En Bueno Ahora ya lo he pasado Ya no se verá A ver Más aquí Vaya tirando por medio Mirad mirad La carretera está en el medio A ver si hay No se si veréis Luces rojas y blancas Que es el tráfico O sea Es el trápico El Joder El trápico Iba a decir El tráfico O sea Es una maravilla Está muy bien Y la verdad es que Me ha gustado Así que Hasta la próxima Chavales No hay nada mejor Para despedirse No hay nada mejor